He de viajar al vergel de la ceniza Entre sus árboles recónditos en la ceniza hay fábulas, diamantes, bellocinos de oro He de viajar al hambre, a las rosas, hacia las mieses Tengo que viajar y reposar bajo el arco de los labios huérfanos A la sombra herida de los labios huérfanos crece la rosa antigua de la alquimia